Dime que te pasa, te digo yo basta, siempre me difama, soy una mujer de nuestro cualquiera Tengo todo un ejemplo de lo que tu haces, esto dice comparar la primera fase En la noche flota estamos dando clase, escuché en estos nenas pa que no les pase En lo que yo siempre no quiero sentimiento, me crezco de jugar, digas fuera un intento Sigue con la jugada y manada dos frías, pero dos se te acaban si viene una cría Ahí entonces se pone la cosa seria, ya se acabó el requeo, ya ni la respeta Ahora ya tu la tienes como mi la esclava, me dejas moreno de si no me quellaba Que pasa, ya basta, deja de maltratarme ya, que pasa, ya basta, acaso ya no me amas Que pasa, ya basta, deja de maltratarme ya, que pasa, ya basta Ahora escucha muchacha, hable bien poquito, esto es lo que estás fuera en este mundo frío Todo se ve bonito si tú te dejas llevar, pero todo este año, esa no es la realidad Ya es hora que analices y tú puedes fuerza, que solo tú utilizas ni que fuera piedra Ahora le decís que tienes autochima, no te dejes humillar por nadie en esta vida Nosotras somos mujeres, yo tomo cualquier poca Si él te grita, si él te golpea, si él te habla malo, entonces no te ama Oíste, porque tú eres una joya apreciada para Dios Dile no a la violencia doméstica, basta ya Año Infección, llame y luce Oíste, para él, mi, mi, Dios Oye Luffy, que nosotros le decimos a ellos si nos maltratan Con nosotras sí que no, ¿oíste?